Hola Mirna, ¿qué vas a Kems Roy? Vamos a cocinar pasta con carne. A Mirna le vendrá bien nuestro apoyo, así que sean amables con ella. ¿Verdad? Sean amables, no me estén ahí buscando. Ahora vamos a aprender la cocina. Esa es la parte más difícil, pero no imposible. Prendemos entonces... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, funciona. Bueno chicos, mira, lo primero que vamos a hacer es la carne. Mira, aquí está la carne. Ará, ará. ¿Haras delivery? No, no, no hay de... No, no hay de... Está la carne y la vamos a poner aquí. Ya yo me lavé en las manos. Por su casa, ven ahí, estoy en mi en la hogar. ¡Honicho! ¿Y dónde está mamá para supervisar? Tengo miedo. Todo va a estar bien. Vamos entonces a masajear así para que se salga. Oye, la carne está suave. Ay, no le empezó a empezar. La carne está suavecita. Oye, Mau, si ya hago algo mal me avisa. ¿Cuánto hay carne ya? ¿Quién toda? Chicos y chicas, a Mirna le vendría bien nuestro apoyo. Así que sean amables con ella. Verdad, sean amables. No me estén ahí juzgando. No veo el extintor. Chicos y chicas, Mau es el que se la va a comer así que apoyémoslo a él. No, pues gracias. Gracias por lo bueno. Ánimo. Ay, esta es la presentación. Chicos, bienvenidos. Ya vi con las manos llenas de carne. Bienvenidos al primer fin de cocina. Cocinando pasto sin carne. ¿Qué le estás echando? Sal. ¿Qué más? Y voy a hacer esta especie a Magic Cross. Mira, yo sé perfectamente que lleva una carne. Me lleva sal. Eso no me importa. ¿Pero que eso tiene sal? Sí, le echas ajo. Ay, yo amo. Bueno, también le echas ajo. Luego que tenemos esto, ¿por qué vamos a cocinar la pan? Porque es de que es para que la carne se chupe. Que la carne absorba, mejor dicho. Todas las cosas que le eché. Ahora vamos a hacer el espaguete. No, no. Ay, sí. A ver, yo voy a cocinar la carne en mi esposa especial. Miren, estas son mis sarténes rosaditas. Disculpen que aquí, es que estoy basado por muchas cosas. Pero Gunda, ¿tú sabes cortar el cebolla? Claro que sí, ¿no? Yo nací cortando cebolla. Vamos a cortarla con un cuchillo que no sea tan grande. Este, este me da miedo. No, este me da mucho miedo. Este, le quitamos el pulito. Y el otro pulito. No, 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 yo lo corté. Ya lo corté. No, no, no. Así no se agarra, así no se agarra. No, no, no. Yo no sé. Yo tengo que aprender. Estoy en el mundo anterior, espera por mí. Tienes dos maneras de aprender. ¿O te cortas un dedo? No, me voy a cortar un dedo. Mira, voy a cortarlo así de lado. A ver. Venga. No, viste. Te lo quiero cortar. No, no, me pones nerviosa. Me pones nerviosa con el cuchillo. Ahora la sabría se caería de la casa. No te vayas. Es que no me mires así, no va a pasar nada. Yo se me cortaba cebollas así, nunca me cortaba. Yo nunca me cortaba un dedo. Y menos en televisión. En serio, yo nunca me cortaba un dedo con un cuchillo jamás. Y con una cuchara de madera. ¿Qué? Vamos a linearlo. Y así, chicos, así, mira, normal. No ha pasado nada malo. ¿Tú viste algo malo? Y no había nada malo. Solo vi una cebolla que se cayó al piso. Eso fue lo mismo que vi. No, esa cebolla no se cayó. Ella quería escapar. Y yo la atrapé. La cebolla se lanzó. Sí, ella se lanzó. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y dejamos que se cocine. Cuando se ponga doradito, que no me estoy viendo. Cuando se ponga doradito, es que vamos a poner la cama. Claro, pero mira, la prueba definitiva va a ser cuando yo pruebe la comida. Si en cinco minutos me voy corriendo al baño, todo está bien. La falta de respeto abunda por aquí. Y me siento como un programa de televisión. A mí me gusta ver mucho ese programa de televisión donde cocina. Porque lo hace todo tan rápido hasta que me di cuenta que voy a hacer cortes de cámara. Hay que hacer un programa de televisión, que es el corte de cámara. Corta, corta eso, cortalo. No, esto huele muy rico. Vuelanlo, vuelanlo. Huele bien. Eso, continuamos. Ya sé. Eso, chicos. Ya tenemos nuestra carne. Bien chévere con su agüita. Un poco lo demás. Y la cebollita. Mucho. Eso. Se acerca a oler aún le falta, pero huele bien. Gracias, gracias. Pocamos dos tomates. Corta lentiritas así. Ok. Ventiritas. No me las haría. ¿Puedes hacer la pasta mientras bailas Rasputin o ya estamos pidiendo mucho? No, la pasta se hace rápido. Que bailes Rasputin mientras pican el tomate. No, 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 no. Ya, 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 pero no sé, ya, ya, ya. No, ya, ya. No voy a hacer otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? Paz, raz, 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 raz. Ya. Oye, tú, 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 tú diciéndome que te juegas con el cuchillo, estoy bailando como un cuchillo en la mano. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Mira, ¿sabes qué es malo tener las cuatro anillas encendidas? ¿Sabes por qué? Porque supuestamente te visita el diablo en la noche. ¿Hay que ir a comer? No, no sé, podrías seguir. Bueno chicos, aquí vamos a hacer una salsa. ¿Cómo se llama salsa? Una salsa blanca. Una salsa blanca. Se ve muy bien. La carne se ve muy bien. Me siento como que estoy en un restaurante. Entonces lo que vas a hacer es, le vas a echar toda esa crema y le vas a echar sal y pimienta. Sal y pimienta, ok. Bueno, pero entonces, fe, que se quiera. Ahí está. ¿Qué sería un pedo? En unos cinco o seis minutos, que esté lista la pasta, ya la vas a estar mienta lista. Ok, voy a echar entonces la mitad de... Eso. Eso, échala así y no la vayas a partir. Eso. Esa es la salsa blanca. Con hierbas. Y pues ahí está tratando todo. Exacto. Está mezclando, chicos. Lo que dijo Mauricio es roldoso. Porque dicen pral, porque están rezando. A prueba a ver cómo está. Que vean tu reacción, a ver, que vean tu reacción. ¿Cómo está? Ya va, pero te probé mal. ¿A qué saben? No sé, yo no lo sé por nada. No, pero, por lo menos. No, pero, ¿para qué no vas a quemar? No, te soplé. Ay, mi cara. No, te mata, te mata, yo me quemo. Yo me quemo por el tío. Ya, güey, me estoy quemando. Está desbloqueado las habilidades, jajaja. Lo vas a compensar la sal en la salsa. Claro, ¿para qué no está sano? La sal, eh, destruye a familia. Y destruye el riñón también. Pero el mío está sano. Mi riñón no tiene ningún problema. Claro, que te pones por el dulce. Ya, apaga la cámara. Yo no quiero poner, yo no quiero meter una locura. Bonito. Casi me osale el stream de cocina, pero al final todo salió bien. Se ve muy rica esa pasta, Mirna. Te luciste cocinando. Ahora solo falta el toque final y probar si sabe bien. Suerte, Mahoumi. Sabe como pasta de un restaurante italiano. Está 10 de 10. Tú siempre me dices, el que cocina, no lava. Yo cociné, ahora estoy a la olla. Lo que me hace feliz es que nada se quemó. Procedemos a limpiar. Bonito. Lo que sobró será para el sótano, Midnax Creek. Como lo que sobró será para el sótano, sí. Miren como ya va, Chas, miren. Ya casi termino. Está muy, muy bueno. Corte con el sede, ya regresamos. Chas, chas. 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 Gracias por ver el video.